de Nala y Damayanti estoy segura de que todos recapitularon y recuerdan la historia con su significado oculto el significado oculto es la naturaleza humana asociada con la naturaleza divina relacionándose con el alma por medio de la cual la historia nos ha sido dada por el gran sabio Veda Vyasa en el Mahabharata antes de entrar en la charla permítanme invocar ciertos ciertas inteligencias fundamentales para sintonizarlos con la energía de la historia desanam namastusha naranjema narasam jedim sarasvati yasam sato jayam dhirayet oom aeim kreem kreem sarasvati bhagavatyai namah parkotagasya naga sya damayanti nalasya cha krutuparna maharaja namaste 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 namaha sahanavavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejesvinam avadhi tamastu maa vidvishavahai om shanti 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 poonamada poonamidam poonat poonamudat chate poonasya poonamadaya poonam eva vasishyati om shanti 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 saluda fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y las hermanas damayanti estaba en el palacio del rey del reino de subajo subajo significa bien protegido ella se unió a un lugar seguro donde podía contemplar sin impedimentos en el alma ella tenía un programa con un solo punto fijo que era relacionarse con el alma en el agña y ella estaba bajo la buena protección de la reina y la reina no la empleaba en ninguno de sus servicios ella la respetaba y le permitía vivir de acuerdo a como ella quería a su querido programa de la darse cuenta del alma nala también se unió al reino de ayotia donde estaba el rey gutuparna que también era su maestro y él lo restauró le dio el trabajo del establo de los caballos donde él podía descansar entre los caballos nadie lo molestaba y de tiempo en tiempo el rey le decía a nala que cocinara comida para él y para sus amigos nala era la capacidad de cocinero de nala va a ser conocida más adelante era la cocina más misteriosa él podía cocinar en condiciones donde no había vasijas donde no había agua para poder cocinar no había fuego para poder cocinar pero sin embargo él cocinaba los platos más deliciosos porque él tenía tal cooperación proveniente de los devas cuando cocinaba así también cuando tenía cuidado de los caballos él tocaba los caballos en cinco puntos de forma tal que los caballos se sentían rejuvenecidos en su energía y recuperaban toda su fortaleza y toda su vitalidad él era muy amigable con los caballos y le podía hablar a ellos y los caballos y los caballos le hablaban a él él conocía el corazón de los caballos y los caballos también conocían el corazón de Nala tal era el estado de igualdad cuando se trataba de los caballos era una situación única y solo por esfuerzo humano por consagración por devoción y por dedicación Nala obtuvo tal excelsitud en cualquier cosa que él quisiera esto sucedió de acuerdo a su karma a pesar de haber dejado a su mujer viviendo en el bosque esto lo perseguía pero lentamente en la presencia del rey que también era el maestro él fue capaz de aceptar la situación ya que no podía volver atrás lo que había hecho sino que solo el tiempo cura estas situaciones en nuestras vidas también cuando suceden estas cosas cosas en las que no estamos muy confortables ni muy felices en tanto que se lo dejamos al tiempo el tiempo las cura el tiempo es el gran curador y él estaba en la presencia del maestro y cuando y como el maestro era también el rey cuando él fue informado por sus asistentes de que Nala de tiempo en tiempo se deprimía debido a este suceso que sucedió en su vida el maestro también le dio una adecuada presencia para asegurarse de que el estudiante la absorbiera lentamente porque cualquier cosa que hubiera sucedido ya había pasado y si el karma lo permite y si el tiempo llega puede que las cosas se pongan de nuevo en sin lugar de otra forma hay que aceptarlas y seguir adelante Nala fue capaz gradualmente de relacionarse con el disco solar en el centro de Agnya y sentir sus los rayos que le llegaban a él hasta el centro del entrecejo lo que eventualmente construiría el puente para el alma para que el alma pudiera infundir a la personalidad un trabajo similar sucedía con Dama Yanti Dama Yanti era una conciencia pura ella no hizo nada que la molestase su único programa era de que ella debía unirse con Nala y por medio de esto ella se daría cuenta de su alma y Nala también juntos tomaron este programa y juntos también quisieran llegar a la realización como almas así que ella estaba estable y estaba llevando a cabo sus prácticas sin problemas Nala también alcanzó el estado en donde él era capaz de llevar a cabo sus prácticas sin ningún obstáculo de la personalidad para los aspirantes y los discípulos lo que se les viene al paso es la personalidad y el karma de la personalidad así que el karma se nos viene al paso como dije en la última clase incluso hasta la cuarta iniciación limpiar el karma sucede solamente junto con la cuarta iniciación incluso hasta la tercera iniciación el karma continúa así que aceptar el karma así como viene es un paso por sí mismo es una evolución por sí misma en vez de estar preguntándonos por qué es esto así para mí por qué tienen que hacer las cosas así por qué no pueden ser de otra forma todas estas preguntas mueren en tanto que progresamos en nuestras prácticas porque aprendemos a aceptar a nuestro karma y seguimos adelante la aceptación es ya la mitad del éxito la otra mitad es encontrarnos con el karma con la ley de la aceptación y seguir adelante porque muchas cosas en una vida no van no suceden de acuerdo a lo que nosotros queremos sino que vienen otras cosas de las que no teníamos intención y sólo vienen a nosotros para entrenarnos de forma tal que nosotros podamos superar nuestros gustos y nuestras aversiones y superar nuestras propuestas y nos entenemos con las propuestas del Señor que es la voluntad del Señor de la misma forma que dijo Jesús Padre que se haga tu voluntad y no la mía así que cuando somos capaces de aceptar el karma y movernos hacia adelante esto ya es un gran paso hacia adelante después de esto estamos más redondeados para encontrarnos con todo lo que nos llegue aceptémoslo y veamos lo que podemos hacer con él y dejemos el resto al tiempo y al Señor los dos habían alcanzado este estado Nala y Damayanti así que en tanto que la historia progresa el padre de Damayanti ella se enteró de que Nala había perdido a su rey y su riqueza fue el abuelo porque recibió le mandaron a sus nietos y entonces él quiso saber dónde Damayanti estaba cómo estaba y él también se enteró de que a través del tiempo inclusive se habían separado así que si la hija está con el yerno el padre está contento pero si la hija y el yerno se separan naturalmente el padre se inclina a saber qué fue lo que le pasó a la hija cuál es su situación él debía enviar alguna de las inteligencias a los reinos anexos para ver dónde estaba Damayanti en qué condiciones estaba para saber qué le sucedió a Nala están juntos o no esta es una actitud normal para un padre así que él como inteligencias de su reino y les pidió que averiguaran un Brahmin que formaba parte de este grupo de inteligencias fue al reino de Subajo y allí comenzó a preguntar si había sucedido algún evento peculiar en el reino en los tiempos recientes si había cualquier evento especial cualquier noticias de último momento que hubieran sucedido en el reino en los últimos tiempos y le preguntó a las personas y las personas dijeron hace unos pocos meses hubo una mujer que estaba cubierta solo con medio sari y estaba llena de polvo en su cara y en su pelo y se movía por las calles de la ciudad atrayendo a las personas y a los niños y ellos les tiraban piedras la reina que la vio a ella desde su palacio le envió le envió sirvientes mujeres sirvientes y la tomó de las calles y le ofreció abrigo y un lugar para estar para esta mujer normalmente una reina no se interesa en dar abrigo a ninguna mujer a una mujer que es desconocida en la ciudad pero esto sucedió así que el bramin dijo entonces esto de ella debe haber sido seguramente damayante y ella quería ver a la mujer él quiso ver a la mujer porque venía del reino de su padre y él también conocía damayante así que él fue a la corte real se presentó a sí mismo de que era un catedrático védico que quería discutir sobre profundos temas de sabiduría en toda corte real en los tiempos antiguos había hombres de sabiduría y esto también era un símbolo de estatus para el rey de que tuviera tantos hombres sabios en su corte real aparte de los generales y los generales para la guerra y los otros ministros así que el brahmin cuando discutía cosas intrincadas de los vedas los hombres sabios de la corte real de su bajo estaban complacidos lo admiraban el rey también era un hombre sabio y él también lo admiraba y le dijo por qué no vienes a mi palacio y tienes la comida y la cena conmigo y con mi familia mi familia consistente en mi mujer y yo eso era lo que estaba esperando el brahmin así que él fue al palacio del rey de la reina donde se daba la cena y en ese momento el brahmin contó el verdadero propósito de haber ido a ese reino y el propósito de visitar la corte real él quería ver a la mujer a quien la reina le estaba dando cobijo en el palacio y él también dijo esa mujer a quien le están dando abrigo no es una mujer ordinaria y ella debe ser restaurada a su estado natural estatus natural y me gustaría ver a la mujer a la que estoy buscando a esa mujer que le están dando protección en el palacio entonces le informaron a Damayanti y Damayanti retornó no con vestimentas normales sino con la mitad del sade con toda la cara llena de polvo el pelo desarreglado como si ella hubiera sido destituida y el brahmin él le dijo a Damayanti si no te importa permíteme lavarte tu cara dame el privilegio de lavarte tu cara la cara mi querida él era como una figura paternal y entonces ella dijo que sí y entonces el brahmin lavó su cara y vio una forma de luz bellísima que iba desde el centro del entrecejo hasta el centro del acnia en la forma de una flor de jazmín él quedó conmovido de ver todo lo que había logrado ella y dijo definitivamente esta mujer es Damayanti y tengo el deber de informárselo a sus padres entonces él se fue el nombre de este brahmin es era Parnada 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 significa el hombre que vive de las hojas que caen de los árboles un brahmin un catedrático védico que vivía de las hojas de los árboles caídas y el agua y nada más y su conocimiento y su comprensión era de un altísimo grado debemos saber que en cuanto más y más la luz desciende en nosotros más y más la luz está en nosotros en tanto que progresamos a la luz verdaderamente no podemos alimentarnos de comida pesada y menos que menos de comida animal me he encontrado con personas que ni siquiera comían cebolla no comen patatas papas y no comen cosas fritas y tienen comen solamente vegetales livianos con arroz porque no puede su cuerpo no acepta comida densa aquí tenemos entonces una persona que solo se alimentaba de agua y hojas de árboles y su comprensión y su conciencia y su forma de reaccionar rápidamente a las situaciones era algo inusual y sin paralelos no podemos tener cuerpos pesados porque con los cuerpos densos negamos la afluencia de luz que viene a nosotros es por eso que en los tiempos recientes siempre les estoy diciendo a los miembros del grupo tiendan a ser vegetarianos y tiendan a comer comida cada vez más liviana y más liviana vivan más por agua jugos de fruta y vegetales que crecen sobre la superficie de la tierra y no debajo porque nos hacen tamásicos y más pesados y puede que nos quedemos dormidos durante la clase nos dormimos en tiempos incorrectos y en los tiempos correctos no dormimos todo esto es debido a la alimentación que cambia la cualidad de las células de nuestro cuerpo es por eso que Parnada habiendo identificado exitosamente a Damayanti volvió a su reino informó al rey que también era el padre de Damayanti de que Damayanti estaba localizada estaba en el kindo en el reino de Subahu estaba muy bien protegida y había evolucionado evolucionado entonces el padre no pudo contenerse y inmediatamente fue con los nietos hacia donde estaba Damayanti a aquel reino entonces el reino de Subahu lo recibió y lo llevó directamente a su hija donde estaba su hija el encuentro fue muy hermoso y las lágrimas cayeron entre de las caras del padre y de la hija y los niños y dijeron ahora que te hemos localizado por favor ven con nosotros permanece con nosotros permanece con tus padres puedes estar llevando a cabo confortablemente tus actividades entonces cuando las las relaciones entre padre madre niños y sabemos nuestro trabajo nuestro trabajo vuelve al nivel de la personalidad más y más parientes más y más amigos más y más asociaciones más y más visitantes entonces ¿qué nos sucede? nuestra práctica pasa a un lugar secundario y y todos nuestros asociados vienen como al camino con nuestras prácticas es por eso que Damayanti dijo no no me voy de aquí todos ella dijo todos tienen un deber con respecto a mí no traten de cumplir vuestros deseos conmigo encuentren donde está Nala encuentren donde está Nala yo necesito lograr la comunión con Nala y llegar a mi realización y no quiero hacer pasos que me lleven hacia atrás sino que deseo hacer pasos progresivos en el momento en el momento en que me casé salí de la casa de mis padres viví bien con Nala un hombre de virtudes y juntos tenemos un programa y tenemos también hemos concebido hijos nuestro programa es la autorrealización la realización del alma en esa dimensión si son cooperativos conmigo estaré feliz pero no me tironeen hacia atrás hacia mi casa paterna y ella tenía una voluntad tan indomable que no le importaban el confort de la situación entonces el rey subajo también como su padre vima ambos enviaron a la misma persona a encontrar dónde podía estar Nala así que Nala este Brahmin dio vueltas y vueltas y llegó al reino de Adyotia y habló en los lugares públicos y contó una historia que fue narrada por Damayanti a él Damayanti le contó al Brahmin le dijo ve y narra esta historia en todo lugar público en algún lugar por aquí está Nala él va a escuchar y cuando él escuche lo podemos localizar entonces lo que sucedió en su búsqueda por Nala que dio vueltas y vueltas y vueltas y cuando habló en Ayotia en un lugar público acerca de un hombre que perdió que había perdido todo pero su mujer no lo abandonó sino que lo acompañó incluso en sus tiempos de crisis y no tenían nada incluso así la mujer lo siguió acompañando y el hombre fue lo suficientemente cruel para abandonarla mientras ella estaba durmiendo en el bosque y él preguntó ¿hay alguna persona así en este reino? y así continúa la historia así que en estas clases de historias siendo narradas en Ayotia el rey de Ayotia que sabía conocía Gutuparna lo invitó también lo invitó a Nala a la corte real y le preguntó al Brahmin ¿qué es lo que estás narrando en los lugares públicos? y entonces el Brahmin volvió a contar lo mismo lo que había sucedido exactamente sin dar nombres dijo que había habido un hombre así y preguntó si por favor si conocen un nombre así déjenmelo saber entonces en la corte real Nala escuchó y sintió se sintió apenado y se fue y más tarde cuando el Brahmin estaba en el lugar de descanso Nala fue a verlo y se encontró con él y le dijo la historia que usted ha contado en esta historia hay algo que usted debería saber la 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 historia que usted contó es sólo la una parte de la historia usted está hablando acerca de la crisis y de la calamidad de que con la que se encontró la mujer debido al hombre pero usted ha preguntado qué le ha hecho que ese hombre dejara la mujer de pronto cómo se debió haber sentido ha visto acaso las cosas desde su dimensión ha visto las cosas desde su dimensión usted está sólo propagando las crisis que atravesó la mujer pero qué tipo de crisis había atravesado el hombre que hizo que el hombre dejara la mujer a la que amaba y a quien él había elegido casarse y con la quien se entendía completamente que él tendría que haber pasado una persona así para dejarla usted lo sabe pensó alguna vez en eso él también le preguntó al bramin usted es una persona tan preparada usted no sabe que nosotros los humanos estamos condicionados por el karma cuando el karma nos visita nos se sobrepone a nosotros y a la discusión individual y nos mete en una crisis no debemos entonces considerar no se debe considerar este caso humano esto es diferente con los ángeles y es diferente con los humanos nosotros somos visitados por el karma de tiempo en tiempo y esto necesita mucho amor y compresión para poder saber qué es lo que le puede haber pasado a ese hombre que amaba a su mujer tanto y tanto para dejarla cuánto debe haber sufrido ese hombre al haberla dejado y y de qué forma contra su voluntad la dejó y qué le puede haber pasado y la visita del karma es natural en la vida de un hombre cuando esto sucede no debe haber una comprensión mayor usted solamente se mueve por sus juicios y de esta forma él le siguió hablando porque él nunca quiso dejar a su mujer él sintió que la mujer iba a volver con sus padres y estar confortablemente mientras él se enfrentaba con su karma entonces el karma era completamente de él él no quiso que su mujer compartiera su karma pero la mujer quería compartir el karma porque ella se había casado con él entonces este tipo de pensamientos nobles no encontramos en esta época uno permaneciendo allí por el otro esto es una gran dimensión damayanti quiso quedarse con nala cuando él tenía sus crisis pero nala no quería que él sufriera sus crisis que era exclusivamente de él porque debería sufrir ella pero damayanti dijo habiendo nos casado estamos juntos en el placer y en el no placer en las calamidades y en el esplendor debemos estar juntos ese era el entendimiento de ella pero él no pudo ver a su mujer sufriendo con él así que la dejó pensando que ella inevitablemente iba a volver a la casa de sus padres pero damayanti no volvió a la casa de sus padres sino que se quedó con su destino y en última instancia se encontró con algunas dificultades con alguna ayuda hasta que llegó al palacio real entonces el bramin comprendió y par nada dijo si existe otra dimensión para todo esto entonces él pudo reconocer que este hombre era nala pero nala nunca dijo quién era él porque él estaba en un tiempo de cuarentena en donde sólo él conocía sólo él y su maestro conocían su identidad nadie más la conocía sólo el asistente que estaba supervisando a nala bar naya era su nombre él lo sabía hasta cierto punto y el rey gutuparna también sabía pero nadie más en el mundo sabía quién era él porque su forma había cambiado su nombre había cambiado él estaba viviendo de incógnito así que cuando reveló estas dimensiones al bramin el bramin volvió al lugar donde estaba damayanti y le dijo esto es lo que ha sucedido yo creo que puede que él es nala porque eso que él habló me llegó al corazón y entonces damayanti también sintió si este es el caso sigamos investigando así que damayanti tuvo otro plan es por eso que damayanti verdaderamente es la clave de la historia a todo nivel ella dijo si nala es para damayanti damayanti es para nala porque su contemplación era encontrarse con nala al mismo tiempo que la realización del alma y si nala también tenía el mismo programa ella quería saberlo ella quería saberlo le gustaría él encontrarse con ella unirse con ella o seguir en el establo de los caballos con gutu parna y encontrar su propia realización ella quería saberlo y entonces dijo tengo un plan para traer a nala aquí tengo un plan para traer a nala aquí nosotros enviaremos a alguien al reino de gutu parna con un carruaje de boda es una propuesta para que damayanti se case es una propuesta de casamiento para damayanti proveniente de los padres de damayanti los padres se sorprendieron te gustaría caserte de nuevo y ella dijo no solo se va a preparar un solo carruaje y será mandado al reino de ayotia tubutu parna para volver con el hombre que está en la corte no más invitaciones solo una invitación entonces en la corte de gutu parna se presentó este carruaje y nadie sabía que había invitado una sola invitación cuando hacemos invitaciones para una boda pensamos que muchas personas la van a recibir así que damayanti quería casarse y la invitación decía estás invitado a esta ocasión quién y con quién se iba a casar nadie lo sabía porque iban a llegar tantos y tantos reyes y ella iba a encontrar entre los reyes a su marido esa era una práctica que la mujer elegía al hombre en la corte real y los reyes se sentían honrados de ser el que elegía la princesa y ese iba a ser su marido así que nadie sabía sabía que sólo fue enviada una invitación así que fue invitada una invitación y el rey no reveló aunque sabía lo que pasaba y lo llamó a Nala y a Varshneya que estaba asociado con Nala tres tres de nosotros van a tener que ir a yotia tenemos que ir a yotia y el casamiento está fijado para mañana la mañana la invitación ha venido va a venir esta noche y seremos capaces de llegar al lugar a tiempo antes del amanecer comenzaremos a la tarde al can y llegaremos antes del atardecer porque el rey no quería viajar después del atardecer eran había solamente les quedaban dos horas y media de tiempo y la distancia era algo como 840 kilómetros digamos 500 millas dice la historia 500 millas debemos cubrir en cuestión de dos a tres horas entonces Nala dijo no esto no 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 funciona no es negocio porque yo sé conozco el corazón de los caballos me puedo relacionar con ellos y ver y ver que podemos alcanzar el lugar antes del atardecer Nala era un maestro de astra vidia yo les conté su fuerza vital podía mover la fuerza vital de los caballos y podía darle una propuesta a los caballos de que se movieran tan rápidamente que ni siquiera Guthuparna sabía cómo manejar tan rápido y Guthuparna dijo Varshnayana Guthuparna dijo mi querido Nala mi vestimenta superior se fue por favor puedes parar el carruaje y Nala dijo mi querido rey ya son 200 millas están 200 millas más atrás para desde el momento que lo notaste y me informaste así que no hay forma de retornar y recuperarla si quieres ir a Yotia antes del atardecer entonces por eso el rey aceptó esto y siguieron adelante esta fue la belleza de la identidad de Nala con los caballos porque él contemplaba sobre la cabeza del caballo como su propia cabeza él contemplaba su propia cabeza como la cabeza del caballo y se relacionaba con las pulsaciones pránicas de los caballos y él tenía tal identidad con los caballos que él manejaba que la velocidad de su mente era la velocidad de los caballos y la mente es lo que se mueve más rápido de todos así que juntos pudieron llevar a cabo tal viaje y entonces Jutuparna dijo me darás esa técnica de la que has logrado la maestría mucho mejor que yo y Nala le dijo sí primero lleguemos al lugar y después podrás tomar este conocimiento de mí así que fueron a Yotia y entonces el rey y Varshneya se les dio un tratamiento real y el Auriga el que manejaba el carruaje fue llevado al establo de los horse de los caballos junto con los caballos Nala fue al establo de los caballos y pensaba ¿cómo puede puedo la mayante pensar en casarse de nuevo? ¿cómo pudo la mayante pensar en casarse de nuevo? ella me abandonó ¿no ha pensado en mí? estas mujeres no saben dijo él no saben lo que llevan en la profundidad de su mente nunca podemos saber la profundidad de una mujer nunca pude imaginarme que la mayante podía pensar en otro casamiento y ella mandase invitaciones hacia todos los lados y mañana se va a llevar a cabo la boda ¿vale la pena todo esto? ¿valió la pena que ella cometiera un acto así? ella estaba en esta clase de modo que estaba contrariado porque damayante había tomado esta actitud la invitación era solamente tu rutuparna porque estaba segura que él vendría gutuparna el rey no podía venir en tan corto tiempo a Yotia para poder hacer esto solo podía ser llevado por Nala solo Nala cuando Nala entró al palacio al lugar del palacio junto con el rey y el carruaje el sonido el ruido del carruaje y el ruido que hacían los caballos crearon una diferente atmósfera en el ambiente esa era la belleza de Nala incluso los elefantes se molestaron por el sonido del carruaje y de los caballos y los árboles le dieron la bienvenida moviendo las ramas y permitieron que se cayeran las hojas debido al gozo todo el ambiente cambió y una brisa fresca llegó cuando Nala entró en el palacio real cosa que vio Dama Yanti se sintió muy satisfecha de que Nala hubiera llegado llegado veamos estas dimensiones cuando un hombre llega a casa incluso antes de que llega una buena mujer sabe mi marido está llegando no cuando él llega y golpea la puerta y nosotros estamos en algún lugar en el dormitorio o en la cocina cuando no viene lo sabemos antes esto lo sabe una buena esposa lo mismo cuando viene nuestra mujer cuando la mujer vuelve a casa tal es la comunión que sucede entre el marido y la esposa a través de la vida íntima con una comprensión amorosa como base así que cuando Nala estaba entrando en el reino Dama Yanti se dio cuenta de esto y no era solo que venía Guthu Parna sino que es Nala que está trayendo Guthu Parna y se dio cuenta de que ella había tenido éxito en su plan cuando la invitación se le dio a Guthu Parna y Guthu Parna hubiera venido solo el propósito no se hubiera cumplido Guthu Parna sabía a quién le había sido enviado la invitación y por eso lo trajo Nala con él pero y sin Nala no hubiera podido llegar a tiempo a Yotia porque solo Nala tenía esa capacidad así que junto con él llevaron a un amigo a Vashnaya un amigo que era conocido de Nala y Brutu Parna estos tres habían llegado dos eran de la familia real y uno era de incógnito era realmente también real pero él tomó el trabajo de mantener los caballos así que allí estaba él y se arrepintió mientras estaba con los caballos y digo ¿cómo pueden hacer las mujeres estas cosas? Damayanti no me entendió verdaderamente ella no supo que debido al amor que yo le tenía la dejé y no debido a otra cosa no se dio cuenta la profundidad de mi amor del amor que le tenía cuando él estaba pensando esto Damayanti también sintió esto y mandó a su confidente hasta el establo de caballos y hablarle al hombre para saber si él verdaderamente era Nala o no ella tenía la comprensión de todo esto pero necesitaba estar muy muy segura si era Nala o no para todo propósito práctico él no tenía la apariencia de Nala era Nala era de gran este hombre era de gran estatura de piel oscura desagradable no bien formado nada que ver con lo apuesto que era Nala él tenía una gran estatura este hombre no me estoy equivocando pensaba ella así que mandó a su confidente al lugar donde Nala estaba viviendo que era el establo ella fue y le dijo Bajuca era el nombre que ella tenía dijo mis le dijo saludo al gran rey que si ni era el nombre es decir que estaba llena de inteligencia ella llegó a Bajuca y le dijo mi saludo al gran rey así que Bajuca quedó perplejo shockeado y muy sorprendido de que una extraña especialmente una mujer llegara y le dijera se refiriera a él como rey y ¿por qué me estás hablando así? le pregunto yo te hablo porque estás sentado como un rey entre estos caballos para mí tú luces como un rey y entonces lentamente ella se puso a conversar con él y trató de saber más y más acerca del hombre que estaba en el establo y comprendió por todo lo que él dijo que él podía ser seguramente Nala ella también le había contado también Damayanti que otra capacidad de Nala era de que él podía cocinar sin agua sin cacerolas y sin fuego pruébalo también en esto le dijo entonces la mujer Cassini le dijo me gustaría comer he escuchado que eres un buen cocinero y me gustaría comer algo de tus manos entonces él dijo trae las cacerolas y ella no las llevó y él creó sus propias cacerolas y le dijo tráeme agua ella también denegó hacer esto pero él creó su propia agua la que necesitaba para cocinar y él le pidió a ella traer vegetales cosa que ella no hizo pero él creó los vegetales y cocinó y le sirvió la comida porque es una tradición que si alguien nos pide comida nunca debemos decir que no entonces él cocinó y sirvió y la comida fue tan deliciosa esto fue algo más de información para la mujer entonces ella retornó a damayanti y le dijo tú mira este hombre es nala y mañana en la función si él llega he concluido con mi trabajo entonces damayanti le envió junto con los mismos con la misma sirviente que sin los hijos de nala ellos tenían dos hijos una hija y un hijo entonces ella la sirvienta fue con los dos niños y viendo a los dos hijos bajuca o nala comenzó a llorar comenzó a llorar las lágrimas le caían y entonces casi preguntó qué es lo que te está haciendo llorar con tanta ternura al ver estos niños y él dijo yo también tengo hijos de la misma edad yo también tengo hijos de la misma edad pero el karma causó que nos separáramos entre que no se me separara de mi mujer y de mis hijos y cuando veo estos niños recuerdo a mis hijos entonces ella le dijo cómo cómo separa el karma y cómo él continúa siendo virtuoso dentro de sus propios medios porque la naturaleza humana tiene límites uno está condicionado por el karma a diferencia de los devas por lo tanto esto fue otra confirmación fue otra confirmación para la sirvienta los niños no pudieron reconocer al padre porque él estaba casi deformada deformado no era reconocible incluso aunque lo hubieran visto no podían ver más que su forma Damayanti podía ver a través de la energía nosotros nos movemos solamente por la forma pero Damayanti estaba en un estado en el que podía reconocer a las personas por su energía no es la forma la que importa sino la energía la fragancia de esa energía y después lo íntimo de la energía en las historias de los puranas tenemos a los devas que podían tomar la forma de los padres o las esposas de las personas pero las personas virtuosas siempre reconocían si si era una falsa presentación o una verdadera presentación de la persona que veían un hombre puede reconocer a su mujer nunca se puede confundir a su mujer con otra de la misma forma una mujer no puede equivocarse y pensar que un hombre es su marido cuando no lo es porque la energía misma decide muy claramente a nivel psíquico y Damayanti estaba llena del conocimiento oculto así que ella podía tener esta comprensión mientras sus hijos no podían cuando Nala le dijo a Kessimi lo que le había pasado a él y como él estaba maniatado por el karma y como Karpotaka la serpiente lo deformó para que él cumpliera con su propósito y como él estaba esperando el momento en continua relación por un lado con el alma y con la ausencia de Damayanti por el otro y como lo incorrecta que era Damayanti en invitar enviar invitaciones para casamiento a todos ella estaba mandado estaba mandando invitaciones cuando ella sabe perfectamente quién soy yo lo que soy lo que él es para mí ella es para mí y lo que yo soy para ella entonces cuando la sirvienta volvió e informó la informó Damayanti sintió tal vez sí yo exageré demasiado todo porque Nala parece que está herido en la forma en que he hecho las cosas ella abruptamente fue y le dijo a sus padres mañana o me caso con Nala o voy al fuego a la hoguera donde me quemaré ella preparó una pila de madera y si no me caso con Nala voy a caminar hacia la pira y me voy a quemar a mí misma no hay otra forma entonces ella fue al establo de los caballos y lo vio a Nala Nala la vio se reconocieron mutuamente y entonces Damayanti informó le informó a Nala que no mandó ningún había mandado ninguna invitación de matrimonio sino que esa invitación era solo la forma que ella encontró para que él fuera hacia donde ella estaba yo sé que llegaremos a la realización solo si estamos juntos y también sé que debido a las circunstancias me has dejado pero a mí no me hubiera importado quedarme contigo en todas esas circunstancias pero por tu propia elección me dejaste pero en mi conciencia jamás te he abandonado así tampoco Nala la dejó en su conciencia ellos vivieron situaciones diferentes así que Damayanti explicó lo que le había pasado cómo ella llegó a vivir esa situación y cómo había mandado esa invitación como si fuera una invitación general pero la invitación había sido mandada solo al reino de yotia gutuparna porque ella estaba completamente convencida de que el rey gutuparna que era un conocido un sabio no vendría sin traerte a ti y por mi buena suerte él ha venido y te vi antes de que hayas entrado al reino y me aseguré por medio de la sirvienta de que eras solo tú y no otro y entonces he venido aquí para aclarar las cosas así que por favor no me malcomprendas porque yo soy para ti y tú eres para mí y no hay otro lugar para mí y no hay otro hombre para mí ni puede haberlo sino mi próximo destino es solo ir hacia la pira y quemarme así que Nala fue tocado íntimamente porque él no había entendido su punto de vista él estaba atorado con su propio punto de vista ella tenía una comprensión más amplia y lo comprendía él y le explicó lo que había pasado y cómo después de que él la había dejado ella se encontró con una serpiente y esta serpiente le hizo vivir dificultades que le precipitaron el karma y este karma le hizo vivir todas estas crisis entonces en esta situación una forma gigantesca salió gigantesca y negra salió de Nala esto esto es Kali era Kali de quien yo había estado hablando en los tiempos recientes en la historia de Ramakrishna Paramahansa sucedió cuando él estaba adorando a la madre divina la la adoración de Ramakrishna de la madre divina es una adoración extraordinaria en las últimas centurias extraordinaria él invocó tanto y tanto la luz de la madre dentro de él que el karma que existía en él como una forma negra no pudo contenerse ante el poder del amarme al madre y esa forma negra salió de él y se paró delante de él y Ramakrishna Paramahansa miró la forma negra y dijo quién eres tú y cómo puede ser que estuvieras viviendo en mí y entonces la forma le dijo yo soy tu karma pero la intensidad de tu adoración por la madre no pude tolerar estar dentro tuyo no pude tolerar el poder de la madre y no pude tolerar la luz de la madre no pude tolerar residir en ti así que salí de golpe y en cuanto escuchó esto la forma luminosa de la madre salió de adentro de él e hizo desaparecer esta forma negra esto es un evento que sucedió en la en el siglo 19 no hace mucho de la misma forma cuando el karma está completo la forma negra sale salió de Nala y Nala se sorprendió y entonces llegó Karkotaka y dijo esto es lo que he hecho desde dentro por ti no te he picado para dañarte más fuiste picado por el karma entré en ti y me garanticé que junto con tus prácticas tu karma se purificara yo me garanticé de que tu karma se purificara esto es lo que exactamente prometió al maestro si viví relacione con mi plegaria y yo me relacionaré con tu karma no lo pospondré sino que lo neutralizaré no comprendemos la dimensión de los grandes maestros que cuando el karma nos visita están más con nosotros cuanto más estamos en la práctica porque su trabajo es ayudarnos para liberarnos de nuestro karma y para ver de qué avancemos pero cuando nosotros tenemos crisis normalmente dejamos de lado todas las prácticas y solo nos preocupamos acerca de nuestro karma este es la dificultad en la que nos metemos por eso que cuando estamos en dificultades en situaciones adversas en crisis tenemos que estar más y más con el maestro con la luz del maestro que nos ayuda y que echa desde dentro nuestro el karma y el maestro Sivivi ha hecho una gran promesa acerca de esto así que el karma se limpió y entonces Nala obtuvo nuevamente su forma su estatura su belleza todo entonces inmediatamente Nala y Damayanti se abrazaron y sonrieron y entonces Karkotaka dijo mañana cuando ustedes vayan a la corte real recuperarán todo lo que tenían todas vestimentas inclusive la vestimenta superior que fue tomada por nosotros los devas siempre estaban alrededor de él pero también estaban condicionados por el tiempo y no pueden sobreponerse a los dictados del tiempo lo mismo que los maestros de sabiduría y los devas siguen el ciclo de tiempo y dan los frutos necesarios en sintonía con el plan ni llegan tarde ni se posponen esto se se le dijo a Nala que iba a suceder al próximo día así como sigue la historia más detalles de la historia algunas otras intricancias las narraré la no la semana que viene sino la otra porque no quiero dejar separadas a Nala y Damayanti 14 días así que los uní hoy y daré algunos más detalles otros detalles de esta historia no la semana que viene sino la otra porque la próxima semana hablaremos del solsticio vamos a entrar en el solsticio el 21 y el 19 nuestros grupos han planeado de que hable sobre el solsticio cosa que he hecho tantas y tantas veces en occidente pero cada vez viene distinto debido a las configuraciones planetarias el lugar es distinto el tiempo es distinto así que hablaremos del solsticio la próxima semana y tal vez la otra semana entraremos en los detalles de la misma historia con algunos algunas dimensiones ocultas relacionadas a esta así que gracias a todos y cada uno de ustedes por vuestra escucha tan atenta espero que nos encontremos el jueves cuando tengamos la asamblea general de la World Teacher Trust global namaskarams a todos y a cada uno de ustedes las y a cada uno de ustedes Gracias por ver el video.